Yo no necesito la camisa, pero él es mi amigo. No, no necesito a mi amor. Necesita esto, yo lo puedo ver, si se quiere. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, claro, yo estoy aquí. ¿Quién no te acuerdas de mí? Sí, desde la semana pasada, yo estoy atendiendo a ti. No te acuerdas que tú viniste la semana pasada. Pero él no me ha dicho a mí que ha venido a la tienda. No, 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 un momento. No, no, pero yo no recuerdo haber venido. Vamos a mirar unas cosas por allí. No te acuerdas, oye, yo vine a decir. Oye, es que te voy a dar a reír. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Unos chocolates al oído. ¿Le estás pidiendo unos chocolates al oído? No, no, yo no les he hablado. A ver, no, no, a ver. Yo te estoy hablando al oído, amor, ¿no? No, está muy cerca. ¿Qué le estás diciendo? No, no, que me he hablado de chocolates al oído. No, es que yo... Te lo al oído. No, 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 yo no es... No, es que yo ya lo conozco a él. Yo ya lo conozco a él. ¿Lo conozco a él? ¿De la semana? ¿De dónde? ¿Cuándo me viniste a comprar una cervecita? ¿Viniste solita? ¿Cerveza? Él no toma cerveza. Yo no tomo cerveza, amor. Él no toma cerveza, amor. Sí, amor, ¿sí haces con los chocolates o los pasamos? Oye, pero... Sí, amor, ¿qué amor? Acompáñame, haz con los chocolates. Es que yo no me pude haber confundido por este siguiente. ¿Cómo me voy a olvidar de...? Sí, sí, amor. ¿Se confundió? ¿Qué? ¿Qué? No, se confundió. No me confundís, que yo no... Sí, se confundió. Es que él no es el único que tiene los dos de ese color, o sea. O sea, pero Betito, Betito, o sea, tú... Betito, no. Beto. 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 ¿Y tú cómo te llamas? María. Ya, verás. ¿Cómo quieras esto? Sí, eso. Mira, Sofía, que no puedo decir la verdad. María. Ay, es que yo me olvido. Pero Betito, de este nombre no me puedo olvidar. Beto, se llama Beto. Te hablan de estas papitas. Ay, esto es... No la braves, no se le arrimen. Dos mil pesitos, yo me bajito de baracito. Sí, pero... Es de barato acá. Y te puedo dar descuento. Pero no lo tienes que tocar. No lo tienes que tocar. No lo tienes que tocar. Ella es tu prima, tu prima. No soy la prima de él, soy la esposa. Soy la esposa. Oye, pero es de hembrato. No, no. No soy la... No sé por qué se desculpó, pero... Sí, oye, pero, o sea, pero... Tú no me dijiste que tú eras casado. Cuéntame, por favor. No le dijiste que yo eras casado. ¿Y por qué tanta confianza contigo? Yo no necesito la confianza, pero él es mi amigo. No, no necesitas yodora. No, no necesitas yodora. Necesita esto, yo lo puedo ver. No. No, no necesitaslo. No, no necesitas yodora. Ya, lo voy a combatir. No, no necesitas yodora. La compramos ayer. ¿Se te olvidó? La compramos ayer en el supermercado. Sí, yo lo voy a kung. Mira Shakira, no te pongas tan mal. No, es que no me confunde el nombre. ¿Y cómo es el si no se le confunde? Porque es que es bonita. Ya me llamo Rosana. Amor, ¿por qué te pongas así? No te pongas así. No te pongas así. Ya, ya, ya. Pero no te pongas así de brava, por favor. A mí ¿por qué no me diste la mano? Cuando te dije mi nombre y el si le puedo dar la mano. No te pongas así. María. Y no te voy a dar la mano. Rosana, Rosana, Rosana. Eh, ¿cuántos cabrones? La mano ya te veo. No, eh, él no necesita ninguna comida. ¿Por qué te ponen así de brava? Si le voy a dar la mano. No necesitas champúres. No necesitas comida. No necesitas comida. Esa confianza de ustedes que... No, necesitas confianza. Esa confianza de ustedes que... Te tocan. No. Escúchame. Manzanilla, no te pongas brava, por favor. María. 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 Perdón. No, pero escúchame, escúchame, escúchame. No te pongas... No te pongas brava, escúchame. No estoy brava. No estoy brava. Solo que no me gustan las confianzas con mi pareja. Perdón. Es una broma. 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 Es una broma.